¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su avance informativo de NNP. Son los dices en segundo, solo por aquí, por Spangest TV. Vámonos directamente a la información suscitada el día de hoy. La oficina del sheriff del condado de Martin anunció el desmantelamiento de toda una red de tráfico de heroína, la más grande suscitada en la historia de Martin County, donde 12 personas han sido arrestadas. La policía ha dicho que la investigación comenzó hace 7 meses que los condujo al arresto de Rubén Nassiz, que presuntamente tráficaba heroína, grandes cantidades en su negocio de venta y reparación de neumáticos. La oficina del sheriff del condado de Palm Beach busca a un hombre en Delray Beach, que presuntamente atacó a su exesposa y mató a su novio con una pistola. La policía dice que Michael Friedman, de 63 años, puede haber huido al sur del estado en un auto Hyundai, color plateado, modelo 2014, con placas de la Florida. Si usted ha visto a este sujeto o tiene información acerca del caso, se insta a llamar inmediatamente a cualquier departamento de policía más cercano. Y hoy se sentencia a muerte a Sugar Sarney. El joven de 21 años, cómplice de los ataques ocurridos en la Maratón de Boston hace 3 años, donde 4 personas perdieron la vida, incluyendo un niño, el oficial de la policía. Docenas de testigos y subvenientes declararon en contra de Sarney, quien fue declarado culpable por los 30 cargos que enfrentaba en su contra. El caso de Sarney fue llevado en una corte del estado, donde la pena de muerte aún se sostiene. Hasta aquí su breve informativo del día de hoy. No olvides seguirnos a través de NNP, en nuestra sesión de seguros, uno por aquí, por Spanglish. Hasta la próxima.